¡No mames otra vez! ¡No mames otra vez! Está bueno el sueño, no, 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 este, eh, ándale, duérmase, duérmase, eso, eso campeón, a ver, ¿y ahora qué? A cuanto las paletas de apeso, apeso, abuelo chinga tu madre ¿Qué mierda tengo en la cabeza? Bueno, ya, esperaba Eh, ya, levántate, güey, ya, este, ya me aburré Venga, venga, eso, bosteza, cabrón, bosteza ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué vergas bosteza soy yo? ¡Si yo soy la mente! ¡Ay! ¡Uf, venga! Ya, ya, qué sed ¿Y tú qué vergas haces aquí? ¿No deberías estar en un castillo salvando a una princesa o comiendo hongos o, yo qué sé, apretando tortugas? Ah, bueno No mames, digo mucho la palabra verga ¿No seré gay? O, bueno, viejo lesbiano No, viejo lesbiano es lo mejor Hablando del lesbianismo ¿Por qué si a las lesbianas no les gustan los hombres Siempre buscan a una mujer que parezca vato? Bueno, nunca lo sabremos Lo buscaremos en Google, pero va a salir porno, así que no ¿Y tú también qué haces aquí? Que le valga verga, señor Ay, maldita soledad Por cierto, ¿dónde te encontré a ti? Porque al otro pendejo lo compré, pero... Ay, no importa Uy, qué es lo que le... Uy, qué es lo que le pese pendejo Ay, pues mis jefes Ah, indirectas, puto Ah, sí, pues yo tengo pulgales Adiós Bueno, antes de volver verga en la calle Voy a volver verga viendo unos buenos momazos A ver A ver, este que dice... ¿Qué puede hacer una mujer que estudia arquitectura? Un sándwich de tres pizos Ah, se mamaron, se mamaron Es culos A ver... Mi mamá cuando nací Está horrible, me encanta Qué mierda A ver qué más mierda me encuentro por aquí Méndiga, Lisbeth Rompe hogares O no relaciones Aunque... Pues... Por otro lado... Sí me la... Sí me la ando dando, eh Qué mierda tengo en la cabeza No, no es mi culpa No es culpa tuya Sí, te estoy hablando a ti, cabrón Porque siempre tienes que amanecer parado, cabrón Es incómodo, güey Y duele a veces Dímelo tú, pendejo Bueno, ya No vamos a pelear, ¿vale? Ya al rato te manoseo Ja, ja, ja Qué puto asco de cabello tengo Malditos perfectos, hijos de perra Pues bueno... A levantarse, se ha dicho Ay, 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 y ahora qué hace mi celular ahí puesto Hola, güepo Ay, puto cabello Vale, verga Parezco el pinche Glenda, güey, la del Chucky A la verga A ver, a ver Un gorrito por aquí Este del chavo A ver, vamos a ver No, 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 este ya lo puedo para un video Sí A ver Uy, el gorrito negro Este sí me gusta A ver Póntelo, póntelo Eso, eso, eso A ver Aquí Ah, verga Qué cómodo Pero parezco un vago Mira ese gorro Mira ese azuero verde Jejejeje Jejeje Parezco soltante Ay, que solo estoy Miles de lágrimas, bastard Jejeje Verga No mames Otra vez Diez segundos más tarde Cinco horas después ¿Y tú qué haces ahí? Oh, oh, ya Jejeje No más Estoy bien minso Bueno, venga Hasta el todo lugar A ver Ahora Ok ¿Qué hace falta en la casa? A ver, vamos a ver Uy Verga A ver Dos kilos de huevo Un desodorante Unos rastrillos Bueno, creo que eso es todo Venga a ver Venga a ver Venga a ver este Pues vamos A ver A ver Huevo Rastrillos Desodorante Sí, creo que solo era eso De todos modos A ver, vamos a ver A ver otra vez A ver Sin insultar Sin insultar Pentejo De todos modos Fíjate otra vez Va Venga a ver Venga a ver A ver A ver A ver A ver A ver Camisa polo Pero Como que no La verdad No, no, no Parecemos niños rata Venga, no Cámbiate No No, no, no No, no No, no, no No, no No, no Parecemos micrubuseros Ahora sí Venga la alegría Todos a la parte ¡Súbal de pantufla Saragosa Tercera Puerta Bumbay ¡Siniciado! ¡Brimo! ¡Ay, tuve el lugar! ¡Uuu! Este sí me gusta A ver A ver A ver Pero Como que no Tiene mucho rosa ¿No crees? Sí, sí Lo creo Te lo estoy chingando Pendejo Cámbiate Venga ¡Jeje! Este sí me gusta Aunque parecimos Asaltantes otra vez Pero bueno ¡Jeje! Ya, ya, ya No mames No mames Ya, ya Que sí está cabrón De editar todo esto Pues bueno Vámonos A un cuarto Para el rato Bueno, ahora A ver Vámonos Puta madre Los llopes Ay, 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 ay De verdad Entre los dos No damos ni una A ver Aquí están Vámonos Ni mil palabras Pueden describir Todo lo que llego a sentir Si yo te miro Estaba en casa Y me puse a escribir Esta canción Que soñé Dormía Dormía Gracias.